Hoy destrozaré a segunda, porque con mi poderosísimo motor, soy más que él, soy mucho más que él, siempre más que él, soy un Silvia, soy todo, soy el mejor, te destrozaré y dejaré viéndote placa. Bien, aquí voy, concéntrate, velocidad, soy Melos, un ganador, 42 perdedores, yo desayuno perdedores. Le ganaré a ese imbécil, soy mejor corredor que él. Le ganaré a ese imbécil, soy más que él. Esto no se quedará así, ya me las pagarás.